El ciclón, que con este punto ahora queda como escolta del líder que al momento existía con la plata, lo vemos que hay partidos que van a decir que se han jugado, que pincha, ya vamos a estar repasando, que pató también en serio frente a los años centrales, pero aquí la primera incidencia del encuentro, a los 9 minutos, fíjense, esta vez hasta el cicatro, el centro de Muñoz se va al gradito del paro, el U.S. de Ricardo Lunari, en este caso, intentando lo mejor para este tipo, recuerden ustedes que han llegado fuera, que la compañía de los jugadores, el ciclón sí tiene por delante todavía los octavos de final, así era Muñoz de nuevo, que remate el sí, que se iba desviado, el cabezazo de Ponce, ahora viva el U.S., que fíjense ustedes, sobre todo en la primera mitad, que ha intentado llegar a San Lorenzo, por todos lados, allí, el error, de mi abuelo, mal, raro, ver, algún artículo de Núñez, vueltas, actuaciones, después de la Nicolani, que aprovechaba casi, casi se renota que se ve, muchísimas veces, a los 41, fíjense, muy fuerte, el podazo es a Fabrizio Fontanini, de Ponce, el sí, Fontanini, que decía de todo, al paso, al poder de Núñez, sobre el cierre de la primera mitad, antes de irse a las luchas, el que iba a probar en esa distancia, y el caballero, que tomaba un remonte, el remate le pegaba desviado, y esa pelota, casi, casi, se iba a meter, para lo que era el cierre, en esa distancia de la primera mitad, entre San Lorenzo, y el U.S., y vamos a meterse aquí como en el complemento, el cabezazo de Cáceres, y Álvarez, que pesa, al tiro de esquina, para lo que es que ha llegado, más de la chance, al conjunto de Broso, que por el momento, entonces, acumula 18 unidades, aquí le vamos a los 10 de complemento, pero casi, casi, por contra, intentando, por supuesto, de pejar esa pelota en su área, el pelotazo, fíjense, aquí un mal, que se lo hacía, pero no te lo dejaron, casi, casi, en tardecita noche, para el ardero de Newgels, que mala, él la iba a pasar, si esa pelota, se le escapaba la imagen de Belargo Boussa, también hubo eso, y dado las indicaciones a sus jugadores, recorregamos cuantos, un gran lugar, un lugar, un lugar, un lugar, un lugar, un ciclón, a lo que dice, otra chance, un ejercicio, hace una vida con un kilo, se lo pierden a dos, luego de la estación de Quiñones, así está, en la clara, para el ex delantero del Cois, que tenía esa chance, para que la película, la jugada, se incluía, varía, que captó un rebote, y dispara por arriba, así en los unidos, para ello, fue la sección argentina, vamos al minuto 26, para ver, el zapatazo de Mauro Matos, que controla, y vuelve aquí, el ardero Kumban, encabezación de correa, al medio, al frente, a las manos, del ardero, al medio de los palos, del lingo Rosarino, y sobre el cierre, de la segunda mitad, para compartir con ustedes, encabezación de Mauro Matos, con ese centro, de prosperidad, final en el nuevo gastrometro, patenciado, entre el ciclón, y mi huelos.